De esa edición hablemos de una superestrella de Hollywood y del teatro también de Estados Unidos. Hugh Jackman, que acaba de anunciar que ya no volverá a interpretar a Wolverine, el personaje por el que él tan míticamente está en la pantalla siendo recordado. Hugh Jackman confirmó que ya no volverá a ser Wolverine después de la última entrega y que piensa dedicarse en lo adelante a buscar otros proyectos actorales. Él comentó que esa va a ser la última porque él entiende que ya es el momento de cambiar. Fueron 17 años haciendo el personaje y nunca pensó que lloraría tanto en él, pero que está muy agradecido por los fans y la oportunidad de interpretarlo. El actor no ha sido confirmado para X-Men Apocalipsis, como se ha dicho, en los últimos tiempos. ¿Qué opinan ustedes de él? Que él es excelente actor y que claro que hay un momento que ya hay que diversificarse y demostrar otras áreas. Yo he visto otras en él, él domina muy bien en comedias románticas, pero además en drama como Australia junto a Nicole Kidman actuó fenomenal. Yo creo que es un actor muy completo y que sí, a veces llega un momento que tú estás dando vueltas en círculos que necesitas evolucionar y hacer otras cosas diferentes. Y lo peor también es que muchos de los actores que hacen lo mismo por mucho tiempo, la gente lo encasilla y aunque tú has dicho, y es verdad, porque él ha hecho muchas otras cosas, pero la gente se queda con ese personaje y piensa que él es capaz de no hacer más nada. O cuando lo ve en otro papel dice, no, pero no me gusta. Hay muchos casos ya, así que me imagino que eso es lo que él quiere evitar. Suerte para Hugh Jackman, yo soy uno de sus fans también. Ah, pues te refan de todo el mundo. También, a mí él me encanta. Y saben que sufrió el año pasado, se le diagnosticó cáncer de piel y él estaba batallando contra eso. Creo que lo tiene bastante controlado. Una gran estrella, una gran estrella. Adiós.